Super Mario Odyssey Final Malo Querido Mario, nuestra luna de miel fue la más bonita y bella de todas Espero que estés contento con este pastel que estoy haciendo Por supuesto, esta no es ninguna trampa para que huyes con esa zorra de paul Y pues eso, te quiere Querida Sabandija, quiero que sepas que me lo pasé muy, muy mal contigo De verdad, no te tolero Mario, ni siquiera sé por qué nos casamos Seguramente esto fue para complazar a los fans Como sea, espero que sepas que debes estar contento de que yo esté casada contigo Atentamente, Peach Mario Run Hola guapo, ¿Quieres una banana? Pero tan fiertos que producen gigantismo ¡Vamos! ¡San el perro! ¡Que feo! ¡Que feo! No importa Oiga señor Hola la hija ¿Con qué es lo que debería hacer Mario? ¿La alcaldesa o la psicópata? La psicópata ¿Por qué? Porque las psicópatas son más especiales Ayudan a la gente Son asesinas y son especiales ¿Y usted señorita? ¿Con quién se queda? O sea Mira Mario Yo... Ya no soporto esto de ti Mira Tú me salvaste de ese gorilón gigante También me salvaste de esa máquina pinball gigante Y después me engañas con la princesa loca Para después engañar a la loca con la tejana Y luego engañar a tejana con la loca Bueno, aún tengo al Mario verde ¡Yeah baby! Quiero... Quiero decir Oh... Ya no soporto a la loca esa ¿Y qué soy yo ahora? ¿Quieres engañar a la loca conmigo? ¿En serio Mario? ¿Solo soy un objeto para ti? Dios mío, no Ahora soy una alcaldesa Tengo cosas que hacer Muchos mejores que estar contigo Mario ¿Y? ¿Wooop? 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 ¡Wooop! ¡Wooop! ¡Soy, soy monster! ¡Soy monster! Y me rapto lo primero que vea ¡Mi princesaahahahahah! ¡Princesaaaahahah! O sea, debo irme, mi planeta me necesita... Fizer, te interesaría secuestrarme... Ya veo por qué Peach siempre se dejaba secuestrar. Por cierto, Pawswear, ¿qué le pasa a la peli azul? Bueno, tal vez, este, no sé... Tal vez le esté surtiendo efecto del hongo que le di en la noche. Quiero decir... Y fue así, como Mario, harto de la bipolaridad de Peach y de ser ignorado por Pauline, decidió ir con Bowser a su reino y ser sodomizado por éste. El fin. ¿Les gusta el cuento de hoy, mis niños? Ajá, qué bueno. ¡Delfín! La publicidad barata y rápida. ¿Cata? 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 ¡Ay! ¡Me siento! ¡No! No quiere mencionar su canal. ¿Ya? ¿Ya? Ya... Pongamos otro. ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Angel. Y... Soy de la Tau de Ael. Pues... Gracias a Claudio el random por darme esta pequeña promoción en su canal. Estoy a punto de subir en mi canal videos relacionados al tema de la animación y explicación de algunos conceptos como los meme animations, entre otras cosas más como críticas a porquerías como Dimuji Movie. Pues eso, gracias por todo Claudio y... Chao. Muchas gracias por ver este video. Recuerda que si te gustó, dame un like y déjate un lindo comentario. También recomiendo que veas los canales de estos chicos. Eso es todo. Soy Claudio el random. Chao chao lubecitas. Verga. Estoy en el ending del tomatito. Genial. Bienvenido al club, puto.